Muy buenos días, señor Intendente, autoridades provinciales de otras localidades cercanas, por supuesto a las instituciones que han venido hasta aquí, las escuelas, es verdad y hay que remarcarlo en un día tan frío y que además de vacaciones, además debo decir, veo muchas abanderadas, hablan muy bien de cómo están trabajando. Bueno, antes que nada quiero decirles que el gobernador que tenía en su agenda venir hoy aquí tuvo un contratiempo por cuestiones de seguridad y una reunión que no pudo pasar para otro momento, pero me pidió particularmente que les trajera su saludo, sus felicitaciones, porque como comunidad están logrando dar estos pasos tan importantes en la concreción de sueños y también en el avance en lo que significa lograr completar todas esas cosas que todavía nos están faltando. Y cuando vamos avanzando realmente sentimos la esperanza de que podemos lograr grandes cosas, grandes objetivos. Lo que hoy estamos haciendo, debo decirlo también, es una rareza casi hoy en el país. Hoy se están paralizando casi todas las obras en distintos lugares, mucho más lo que tiene que ver o lo que está relacionado con las viviendas, con los planes de vivienda. Y nosotros seguimos apostando a una forma de trabajo que tiene que ver con destinar los recursos que tiene el Estado, que no son otra cosa que el resultado del esfuerzo de toda una sociedad, de toda una comunidad, a través de sus impuestos y sus aportes. Y trabajar en conjunto el Estado provincial con los gobiernos locales, como es este ejemplo que hoy estamos asistiendo. Es posible, sí es posible hacerlo, los recursos obviamente no sobran, no es que tenemos una cantidad ilimitada y no es que la provincia de Santa Fe está al margen de los problemas económicos que existen hoy en el país. La diferencia es que nosotros ya desde hace mucho tiempo venimos desarrollando una administración austera, responsable y que busca que las inversiones que realicen tengan un impacto en la sociedad y tengan un impacto en la economía local. Es muy cierto esto que decían tanto Diego como el Intendente, que es muy importante la participación de los actores locales en este tipo de emprendimiento, desde las compras a la mano de obra que participa en la construcción de estos planes de vivienda. Nosotros también lo hacemos a nivel provincial. De hecho, cuando miramos los números, las estadísticas que dan cuenta de que en la provincia de Santa Fe al menos se está conteniendo la baja que se está viendo a nivel nacional de los empleos y una de las explicaciones directas que tiene es que seguimos manteniendo el nivel de obra pública. Un gran ritmo de obra pública que es una de las actividades más generadoras de mano de obra y eso tiene un impacto directo. Nosotros lo vamos a seguir haciendo con todas las dificultades que tenemos mientras podamos sostener el nivel de inversión que tenemos ahora. Por eso, la verdad que este es un hecho que merece que nos felicitemos todos, pero yo quiero fundamentalmente felicitar a los vecinos que han confiado y que hacen su esfuerzo para poder lograr hoy tener su vivienda, al gobierno local, obviamente, a la Secretaría de Hábitat. La verdad digo que las casas están hermosas, por lo menos por afuera. Ahora las vamos a ver por dentro. No quise entrar antes de que hagamos la presentación formal. Y fundamentalmente el mensaje que como comunidad podemos dar, que con esfuerzo, con trabajo, con entendimiento común de que para salir adelante hay que dejar de lado las diferencias, hay que dejar de lado esas cosas que nos ocupan a veces demasiado tiempo cuando lo realmente importante es esto, el esfuerzo, el trabajo conjunto y resolver los problemas a la gente. De esa manera se puede avanzar. Nosotros estamos convencidos que es así. Y por eso, cada vez que tenemos esta oportunidad, y por suerte, debo decirlo, se nos da bastante seguido. El fin de semana estuvimos recorriendo varias localidades del norte, inaugurando rutas, inaugurando también pavimento urbano, inaugurando viviendas, asistiendo a fiestas regionales con distintos funcionarios del gobierno. Y cada vez decía que tenemos esta oportunidad, tenemos que expresarlo porque estamos muy orgullosos de contar con la energía que tiene la provincia de Santa Fe, la capacidad de trabajo, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Y en eso mucho tienen que ver nuestras tradiciones, por eso me parece muy bien que estén también esas instituciones que siguen llevando adelante y representando nuestras tradiciones, porque nuestra tradición fundamental en la provincia de Santa Fe es la tradición del trabajo y del esfuerzo. Y por eso creemos que podemos salir adelante. Por último, quiero decirles, vengo de Santa Fe y estoy maravillado de cómo está quedando la Ruta 6 desde la 19 hasta acá. Así que dentro de muy poco la vamos a poder inaugurar. Es una gran obra. Todos los que, por alguna razón u otra, y ustedes fundamentalmente que viven acá, han tenido que transitar durante mucho tiempo esa ruta y padecerla, yo he visto accidentes horribles por cómo estaba eso, y verla ahora de la manera que está quedando, la verdad que espero que pronto podamos hacer esa inauguración y que sea una verdadera fiesta, porque la merecemos y la merecen fundamentalmente ustedes, y por supuesto la continuidad de la obra, porque el objetivo es realizar todo el tramo de la Ruta 6. Muchísimas gracias.